Hola, somos los Pichy Boys, bienvenidos a la nueva emisión de este podcast, somos los Pichy Boys. Dale gracias, antes de empezar, primo, a todo ese bello pueblo de Argentina, que estamos número dos en el bello país de Argentina. Qué bonito, che, muchas gracias, viste, los argentinos saben qué escuchar, son tipo inteligentes, monstruos. Podcast número ocho en España, podcast número tres en Chile, podcast número seis en Uruguay, somos talento internacional, primo. Eso es correcto. Hay que decirlo, cuando uno está bien, tienen que roncar. Ah, sí, sí, sí. Es como hacen los reyotoneros. Claro. Dicen, oye, estoy bien, papi, sabes, estoy... No, tú roncas cuando estás arriba. Cuando estás arriba, cuando estás abajo, caí, caí. Caí, caí, tranquilo. Pero cuando estás arriba... Habla matador. Habla matador. Habla matador. Señoras y señores, hoy en Somos los Pichos Boys tenemos un invitado especial. Si usted vio la descripción de este podcast, ya sabe quién es. Así que no doy más muela, no lo extiendo más antes de presentarlo. En Somos los Pichos Boys, el Tiger. El Tiger en la casa. Vímalo, papá. Habla matador. Habla matador. Bonito y apuesto. Y todos los demás, por supuesto. Oye, buen tema es el de habla matador, ¿eh? Sí, bro, eso es una idea que yo tenía, es una idea que yo tenía hace un promedio, como dos años la tenía escrita. Y se me ocurre el coro, coño, Miller, Dani. Ok. En La Tropical. Coño, Dani, compadre. Bro, nunca se me olvidaba. De hecho, cuando yo me voy a bajar de la tarima, Daniel me dice, tú grabaste lo que cantaste, porque tú sabes que nosotros siempre improviso, sí, improviso, sí, yo lo tengo aquí. Y venía para Estados Unidos y le hago la música, no sé qué, le anillo el tema, se lo presenta a Big Book, pero todavía no tenía el, o sea, no era el esquema este que ya la gente está viendo ahora. Era la idea a dónde iba, yo sí sabía lo que quería. Ok. Ok, entonces, para hacer tiempo, por obra y gracias al Señor se queda esa canción ahí, no pasa más nada con ella, y yo la dejo seguir trabajando, por un compromiso que tengo con un amigo, que le digo, mira, bro, es la única manera que tú vas a poder cogerme y llegar al estudio sin decirme nada y decirme, dame una, necesito una canción ahora, y así mismo fue, llegó, y me dijo, bro, es la canción que me prometiste, y empezamos a mirar los proyectos y le digo, esta, que era la que no, era la que había una idea, pero no estaba a desarrollar. Ok. La vibra del muchacho que es Happy, fue la que me hace crear el tema, entiendo, porque Happy tiene muy buena vibra. entonces, en esa cubanía, se desarrolla el tema, y yo quería algo, algo inteligente, ¿sabes? Algo como guayabero, como, ¿sabes? Un tema familiar. Un tema familiar, algo inteligente. Y entonces, cuando empiezo a desarrollar la letra, en una de esas ya me quedo como yo con los son en blanco, y uno una cosa con la otra, y es donde, o sea, la temática es sobre aquella persona, ¿sabes? Como, el cubano pío, bonito, apuesto, y todo lo demás, por supuesto. Amiguito tuyo, marido tu mujer. Esa, esa, la frase que se te ocurre jangueando con Jomiles Dani, ¿cuál es? ¿Esa partecita o la de habla matador? No, a mí se me ocurre, bonito, apuesto, y todo lo demás, por supuesto. Ok, porque en ese momento. Bueno, lo pico, como estoy en proyección de en vivo, lo pico, y me quedo, y todo lo demás, por supuesto. Pero la gente se le grabó a que hoy empiece, empiece, aquí hay un veneno. Pero cuando empiezo a hablar con el Javi, que estamos desarrollando el tema, que yo veo el rapeo de él, ¿entiendes? Él me leyó por esa partida y yo dije, coño, seré aquí, lo que cabe es darle a matador. Pero un matador, ¿entiendes? Tú eres un tipo fácil, y arriba eso. No dice nada, y está matándola al lado, coño. Lo tuve que colateral. Y la música, lo bueno que tiene es que, como lo mencionaste anteriormente, tiene eso de la cubanía. Bro, yo... ¿Tres, no? Sí, es un tres. ¿Es Braille que lo toca, no? No, lo toca otro muchacho, Braille el que toca el trombón. Ok. Pero yo sí lo quería con identidad, porque esta etapa de la música que voy a hacer ahora, el disco que viene a continuación, es un disco donde quiero resaltar la cultura de donde venimos nosotros. Simplemente la cultura. Al ser de nosotros lo más universal posible, hay una frase de esa mente que dice, mientras más cubano, más universal. Y ese es el concepto del próximo trabajo que voy a hacer. Y yo pienso que esto la gente lo agradece, porque ejemplo de esto ha sido la canción. O sea, esta canción ha pegado en todos lados. Bro, ha sido una cosa en Colombia, en México. Aparte que después, cuando me empiezo a mirarles, es un patrón. El Guajiro es la imagen de nosotros internacional. Pero es tan internacional que cuando tú te pones a ver el Guajiro, el que vive en el campo en México, es la misma, el que vive en el campo en Argentina. ¿Sabes lo que te digo? Y por eso en Colombia, en todo el mundo, los sombreros, la gente se ha identificado con esta canción, porque es una canción tan, yo pienso que sea inteligente en la letra. ¿Sabes? Que tiene su humor también. Claro. Tiene su humor. Que yo... Se ha señalado en TikTok, en todas las plataformas. Yo no había experimentado eso. Una canción que tuviera humor dentro. El humor es muy importante y es muy fuerte. Súper, brother. Una cosa... Deja a los niños, deja a un público un poco más sano. Una cosa terrible. Ahí fue donde me di cuenta de que el arte es eso. Irle inculcando. Entonces, yo dije, sí voy a buscar a alguien. Bueno, podemos escribirte tus próximos cinco videos. Sí. Aquí estamos, ¿sabes? Tú nos pasas la mitad del reloj que tienes puesto y nosotros crecimos ahí. Tremendo humor. Tremendo humor. Oye, con que nos dé lo secundero, nada más. Lo sé. Oye, mi rey, yo sí lo tenía claro y quería hacer esa parte de la música bien cubana. Y eso es lo que he hecho ahora. Yo hice un tema con el insurrecto que se llama Apretadito, que es un pilón del oriente del país. ¿Sabes lo que te digo? Es un pilón. Hice ahora algo con Alain Pérez, que es una huaracha. ¿Entiendes? Entonces, por esa línea bien cubana, identificándome bien cubana. Hablando las raíces con los urbano. Con los urbano. Y que, porque ya yo pasé un proceso que yo sé lo que entiende el público internacional. Ese proceso me ayudó, como ahorita me preguntaste, tú sigues con Rockwell. Nos sigo firmado con él, tenemos una buena amistad, pero fue mi escuela a conocer el gusto del otro público. Vivimos en Miami, una ciudad súper cosmopolitan. Entonces, ya no estás firmado con el grupo. No, estoy bajo Independiente. Te fui de Independiente. Independiente. Eres un tigre libre. Sí, gracias a Dios. Sin rea y con Selva. Una pregunta, ya que tocaste el tema. ¿Qué es de cierto que se contó que una vez que tú querías ser, tú eras el príncipe antes. Pero Goscubiela era el príncipe. El príncipe. Por él ser el príncipe. No podía ser tu príncipe. No podía haber tu príncipe. Yo te voy a hacer la historia real de esta situación. Cuando yo entro con Rockwaila, me dice Jaime, yo sé que tú eres el príncipe. ¿Qué nombre vas a votar en el proyecto? Que nosotros vamos a querer no. Yo tomo la decisión, como yo vengo con el príncipe de los cuatro, vengo con el príncipe de los desiguales, ya yo quería ser yo. Y ya yo venía repitiendo el Tiger, el Tiger, el Tiger, el Tiger, el Tiger, el Tiger, el Tiger. ¿Sabes lo que te digo? Sí, como separarte un poco de eso. Sí, porque ya yo estaba buscando. A mí, cuando los desiguales me creó trauma, que la gente fuera a vernos por un problema de cómo nos proyectamos y cómo nos vestíamos, y no por la música que estábamos haciendo. Los más fachos. Los más fachos. Y yo como soy artista, de verdad, a mí me, yo oigo esto, a mí eso me traumó. Y yo, por eso que tú veas que en las casas de la gente dicen, las casas de la gente son una cosa terrible, porque yo veía, yo necesitaba que la gente acudiera a nosotros por la música. Que era mucho más de la puerta de escena. Exacto. No, yo simplemente adopté una imagen que era la que yo creía que se le debía dar. ¿Por qué? Porque yo vengo a otros proyectos y entonces, clásicos, rapero, con gorra, ¿sabes? Y estamos en un mundo comercial urbano. Yo dije, aquí tenemos que vernos como artistas. Claro. ¿Entiendes? Ahora que mencionas a los cuatro, vi que hace poco volviste a hablar con Jorge. Sí, con mi primo, gracias al señor. Y que grabaron incluso una canción que se llama Esa Mujer, ¿no? No, grabamos, grabamos, hemos hecho como seis ya. Hicimos Tus Olores de Cabeza, que fue la primera, con Damián. Y es que eso es una historia muy bonita porque llevamos tiempo sin, yo llevaba prácticamente diez años sin hablar con Jorge. Sin hablar, o sea. Sin hablar, somos primos hermanos. Primos hermanos. Tú la pides de Capajar también, ¿no? Yo soy Capajar, perdón. ¿Pero los Capajar de dónde? Capajar de La Habana. ¿Pero los Capajar de La Habana? Sí, no, yo soy de aquí. ¿Pero los Capajar de La Habana? Ok. Hacía tiempo que no hablábamos. Sucede lo de mis padres. Él me llama. Nosotros empezamos a hablar, le tratamos de calmarme. Pero siempre algo que hoy es difícil. Para las personas que no saben, tu padre que fallecieron. Sí, fallecieron, mis padres fallecieron este año. Y entonces él me llama, pero lo común de esa conversación, yo creo que fue el aquello que la gente dice, la sangre pesa más que la uva. Ah, sí. Fue que él me dio José. Pasa esto y yo le dijo, vea. ¿Sabes? No fue que y cola y ya así, coño, ¿entiendes? Sí. El mismo tono con que se quedó la última conversación, o sea, ante la discusión, fue como nos tratamos. Y la gente sabe que nosotros no podíamos ni, porque, ¿sabes? No, no, nosotros, la verdadera rivalidad que había entre nosotros eran también los grupos que teníamos, que eran cosas fuertes. ¿Por qué se distancian ustedes, Tiger? Perdona, porque yo estaba aquí ya, yo no estaba en Cuba, yo no mentí. Te voy a decir la verdad. Nosotros nos distanciamos por un problema de que él estaba asumiendo la dirección de un grupo, un talento bien grande como se me había, y yo tenía inmadurez en ese tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, pero también éramos, yo y él éramos los líderes de esa agrupación. El mayor que yo, que fue el que me dio un oficio, yo siempre tengo que agradecerle a Jorge Hernández lo más grande que me dio, que fue la creibilidad en la música. Me puso en el camino correcto, eso yo creo que eso es lo que hacen los padres, ponen a los hijos en el camino correcto. Y me puso en el camino correcto, y yo seguí. Llegó un momento en que ya viene la parte de que empezamos a crecer como artista, ya me empezó a crecer como artista, ya dejó de ser en la tarima su primo menor, para convertirme en un tigre. Esos son procesos muy difíciles para un grupo de jóvenes. Así nos está pasando aquí en podcast con Rolly, que te lo quiero presentar. Él empezó igual siendo un gatito, y ahora mismo... Es la estrella, es la estrella, es la estrella, es la estrella, es la estrella. Y las mujeres, las colombianas, los adoran. ¿Verdad? Qué cosas. Está de los ojos, claro. Es un matador, es un matador. Es un matador, es un matador. Cuidado, cuidado con el amiguito. Y el cubano-americano nacido acá. Oh, muchach. Estaba comentando, Rolly, porque Rolly se enteró que tú venías al programa. Entonces, esta es una audiencia que tú quieres cautivar también. Ah, sí. El cubano-americano, que no tiene nada que ver con la isla. No, 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 de hecho, como ustedes están, Dios me los bendiga. Exactamente. How are you guys? Rolly, me estabas contando, estuviste estudiando la música de Tiger. Sí, yo estaba estudiando toda la música, ¿sabes? Y te digo, me encanta. No la entiendo. Ok. Completamente. Pero, pero, pero... Siente. Se mueve. Siento, lo siento. Pero siente. No, pero en serio, Rolly llega hoy, ¿y cuáles fueron las canciones que más te gustaron? La historia. Bien. Oh, wow. Me encantó, me encantó la historia. Esa fue la que me cambió la vida. Sí, sí, a mí me, esa canción, imagínate, yo ahora te tengo en el playlist solo. Ok, gracias, gracias, mi rey. Pero una pregunta, tú eres reggaetonero, ¿correcto? Así se dice. Así se dice. ¿Por qué, siempre tengo una pregunta, ¿por qué es un reggaetonero cubano? Oh, sí. ¿No me entiendes? Y por qué no, y por qué no es un reggaetonero puertorriqueño, ni un reggaetonero colombiano. Correcto. Ajá, ¿por qué? Ok. Mira. Sí, por qué los diferencian ustedes, ¿por qué los imagina? Y dicen, ah, ese reggaeton cubano. Sí, sí, sí. Yo tengo parte, yo creo que es el nivel de Atotun. De Atotun. O sea, nosotros los cubanos son muy exagerados. Y todo lo que hacemos es bien exagerado. El Atotun de nosotros tiene que estar de puta madre. Sí, pero el Tiger no. No, el Tiger no, porque yo escucho, ¿sabes? No, no es. Es diferente. No, yo te... Y lo que me gusta es, yo tengo que explicar algo. Ajá. Como yo lo veo como artista fundador de mi género, el género de nosotros se pegó por una pendrive. O sea, cuando te digo que se pegó, se popularizó por una pendrive, una memoria flash. Se pasaba acá. Ese era el... Ese era la manera de viralizarlo. La manera de viralizarlo. O sea, yo tenía... Yo cuando estaba haciendo los discos en Cuba, me sentaba, y si yo no tenía 10 paqueteros durmiendo afuera del estudio, yo no tenía ninguno. Los paqueteros son las personas que movían estos discos. Estos discos que los llevan a vender a otras provincias. O sea, yo tenía siempre... Era el YouTube de Cuba. Era el Spotify. Yo tenía el Spotify afuera del estudio. En bicicleta. Era el tipo de bicicleta. Sí, bro. Y razón de esto, para que tú entiendas el grado de efectividad que había en eso, yo me acuerdo que cuando daba esos bolas, yo suelto esos bolas, termino el disco, porque en Cuba era así. Ya terminaste, dámelo. Ahí no es que damos una red de prensa, ni de... No, no, no. Eso es pesca, fríe, come. Y cuando eso, ese género estaba muy marginado en Cuba. Y estaba muy marginado porque, aparte de censurado, estábamos nosotros cogiendo un camino, aprendiendo de lo que ya nos habían enseñado los boricuas. Sabes, el cubano la busca. Y ejemplo de esos bolas, que yo los solté a las 3 de la mañana, solté el disco, porque eso me olvida. Y yo tenía que irme para Santiago, yo le veo eso, el paquetero de Santiago, y yo tenía que irme para Santiago a las 4 de la tarde de ese día. ¿Ok? Y cuando ya yo llego a Santiago de Cuba, bro, en el aeropuerto estaba esos bolas. Wow. Wow. Llegó más rápido que tú. No, atiéndeme. Una cosa de loco, que ahí fue donde yo dije, coño, porque es con una rapidez que se movía eso, que yo me dije, coño, pero esto de verdad que es, porque uno tiene que darle tiempo aparte cuando las canciones son buenas en Cuba, él lo sabe, él, eso, van, esos momentos revienta, eso es una cosa que no se sabe, sin YouTube, sin nada. Sin nada. De boca en boca, bro. Hermano, hermano. Tiger, nos dijiste. Entonces, a lo que iba, ¿por qué dicen que es reggaetón cubano? Nosotros somos, como los brasileños, y por la parte de la música y como los dominicanos, muy de la música de nosotros. Sí. O sea, nosotros cogimos los elementos, bueno, que él nos dio Puerto Rico, un dembow, ok. El dembow es lo que utilizamos nosotros, pero todas las demás capas, es música cubana. Metales, todo. Todos los demás es música cubana. Por eso cuando la gente, como entonces, como es algo fuerte, la gente dice, ah, es el reggaetón ¿Me entiendes? Los ritmos de nosotros, ese tipo de cosas. Y también, ha venido también por la cultura de cómo es cubano. Imagínate, normalmente, cuando a esos hombres leyeron una pantalla a Betén Vivo, ah, es el reggaetón cubano, porque es fuerte. Yo he hablado con Osuna, con Manuel, con el otro, con el otro, y lo que le gusta realmente de nosotros, cuando han conocido la cultura, es la polémica. Y dicen, bro, yo no sé por qué ustedes se gritan así, y nosotros, y no sé qué, y, ah, digo, en Puerto Rico, ustedes, yo lo hubiese matado. Y yo, no, pero nosotros los matamos bien con la lengua. Nosotros los matamos con la lengua. Mira, hablando de polémica, estuviste en una polémica con Ardo hace poco. Muy dura. Te voy a hacer una pregunta. No, yo te voy a responder. Hace que siga. ¿Por qué la canción le sigue tan corta? Mire, porque yo dije al principio, te voy a decir la verdad que no te han dicho. Y si la verdad dura dos minutos, dos minutos. Ah, mira, ok. Está bien. Pero me dejaste con ganas. Yo sé que te dejé con ganas, porque la gente decía, ¿por qué no lo hizo más largo? Y yo le dije, mira, yo soy un artista, como es que sea la gente. Pero yo tengo un compromiso más con la gente, porque yo he acostumbrado más a mi gente, a lo popular. Y cuando tú acostumbras a la gente a lo popular, bro, te voy a decir una cosa, el matador yo le doy un mes más de vida. Y ya le vas para arriba a otra cosa. No, ya tengo que hacer otra cosa, porque el cubano cuando le gusta, tú sabes cómo es el cubano cuando le gusta una cosa con la intención. Ahora viene el artista. Ahora viene el tema del artista, con DJ África, viene un tema con el yaó también, viene un tema con Leniel, muy grande también, muy cubano, con esta misma onda. Viene Remy en la historia con Jacob. Y entonces lo de Arden, ¿en qué quedó ya? Entonces... Dos minutos ya. No, dos minutos y le dije, no, porque ahora te voy a decir que tú sabes que esta es la parte de 4 y 20, nos vamos a fuera de la escuela. A mí, a mí realmente, yo era una persona que odía la música de los ardeanos. Sé que él es muy buen... ¿Que odiabas? No, oía. Ah, oía. Oía. La música de los ardeanos, compartía un poco más afinidad con Bian. Con él lo que me gustaba de lo que hacía Ardo era su manera de construir las letras. Ok. Pasó el tiempo, nos volvemos grande, nos volvemos artistas, nos conocemos, Ardo me sabe, me conoce en la calle. Y entonces, llevo un punto en que yo me di cuenta que como el artista madura, el hombre también, y tú tienes que saber lidiar con la prosperidad de cada persona. Tú tienes que saber lidiar con el éxito de cada persona. Tú no puedes fajarte con el éxito, solo eso son los americanos. No te puedes fajar con el éxito. Entonces, la historia demuestra que cada vez que uno de nosotros tiene un cierto éxito, es el problema de Ardo. Cuando tú vas a Google, estamos en América, cuando tú vas a Google y le pones tiraderas, es Ardo, Ardo le tiras dos géneros de reggaetón. Entonces, yo digo, por dentro de mí. La última, lo que no me gustó de estos últimos, porque yo siempre he lidiado con eso como cabeza de género, es que escribiste algo, le escribiste algo a Eomil, que todavía yo sé que está tu mental, yo sé que hay cosas cantar con un dúo, y que Dios lo quiera, a mí también se me desaparece y yo me muero, ¿entiendes? Y la responsabilidad es lo que pasó, solo lo saben ellos. Yo no creo que tú puedas juzgar el amor de hijo-madre, el amor de padre-hijo. Pero yo creo que eso no entra en una tiradera. Yo creo que Ardo estuvo mal en decirle, o en una de esas partes que dice, yo lo extraño más que tú, o yo lo hice más por ti. Yo creo que él debe respetar el luto, él también utilizó eso con mis padres. Por eso es que cuando termine con este tema te digo, que yo con Ardo lo que tengo es personal, porque yo tengo 34 años, nosotros lo conversamos, por mensaje yo se lo dije, le dije. Yo voy a quedar bien con mi gente, como cabeza de género, que yo soy el Tiger, para el reggaetón de Cuba. Pero también tú me conoces en la calle y tú sabes que esto lo vamos a hacer personal, esto va a dejar de ser algo artístico, yo lo hice artístico, para darte de tu parte. ¿Entiendes? Yo fui a bailar a tu ring. Por eso es que yo lo tomo personal, yo le dije, yo te lo voy a hacer personal porque yo te voy a hacer una canción. Yo no soy dedicarle canciones a nadie, pero yo te voy a hacer una canción y te voy a decir la verdad que es lo que ocurre. Ahora, de ahí para allá va a ser personal. Y tú lo tienes que entender. Y tú vas a correr con esa responsabilidad porque tú eres un hombre igual que yo. Dice. Dicho por el Tiger, señores. Dicho por el Tiger y nada. Oye, ¿por qué 001? Porque son los números binarios. Binarios. Entonces es la matriz. Ese día de mi cumpleaños, que pensé que era con mí. Mira, el Tiger se tatúa, mi cumpleaños. Sí, bro, serie 1 son los números binarios. Era los números, fue el patrón que yo escogí cuando desiguales, super mega fashion. Serie 1, serie 1, super mega fashion. Soy un tipo, soy un duro, papi. Soy un tipo binario. No, no soy binario, nada. Yo soy yo. No, porque eso ahora en estos tiempos está complicado. No, en estos tiempos con el lenguaje inclusivo. Yo tengo una pregunta, Tiger. ¿Quién liga más EVA? ¿Un reggaetonero o un comediante? El Tiger está pensando. Yo no sé, porque yo he visto como hay gente que se las trae. ¿Sí? Sí, pero no, no. Yo creo que la mayor expresión del artista es... Apart realidad, Eva. Apart realidad, Eva, ¿no? Cuando te hablo del artista, te hablo de un artista plástico. Sí. Yo creo que es... Es el popular. Sí. Y cuando tú eres popular, todo te viene. Bro, él es una locura. Se te convierte... Esa bendición que muchos hombres quieren tener en la vida. Rolly, ¿por qué te haces la pregunta, Rolly? Pero esa bendición se te puede convertir en un tormento. En un tormento. ¿Se ha pasado, Tiger? No, me está pasando. ¿Cómo explicar? Es para ver si me cambio a reggaetonero. No, Rolly. No, no. Estamos viejos para eso ya. No, no. Estamos viejos para reggaetonero, Rolly. Sí, men. Yo te voy a decir una cosa. Ahí tiene 34 años, mira. Yo llevo casi 12 o 13 años de carrera. Y... ¿Sabes cómo decir? Todo el mundo tuvo 15. Claro. Pero ya tengo 34. Yo estoy disfrutando más. Yo te cambio más una tarde, una madrugada. Encantada la vida. Yo prefiero andar con mi mujer. De eso le mando un beso a la China. Que es la que ha lidiado conmigo. Y hay veces que yo la entiendo porque estamos comiendo en un lugar. Porque estamos, ¿sabes? Y ella sabe que eso para mí, le molesta o no. Ella sabe que... Es sagrado los fans. El público es sagrado. No, si tengo que pararme, tengo que pararme. Lo que tengo que hacer en ese momento, yo lo tengo que hacer. Pero no dejo de reconocer que es molesto para ella. Incluso es molesto también para mí cuando estoy con ella. Tienes que ponerla en esta situación. Entiende, porque es el único espacio. La gente me ve con ella y piensa, pero es el único espacio que tiene ella para estar con nosotros. En este país, todo el mundo trabaja. Nos vemos en algún momento, pero en verdad hay que trabajar, mi rey. Entonces, yo comparto esas cosas, pero es un tormento porque, un ejemplo, como estoy yo ahora mismo, por el momento que estoy pasando. Bro, la paciencia es el rey. Sí, ¿no? Sí, bro, es complicado porque tú sabes que el día con público es lo más grande que hay. Eso es complicadísimo. Y con el cubano. No, pero lo bueno que tiene esto, y sobre todo el público cubano, es que también te deja saber cuando eres popular. Y te deja saber cuando estás pegado. Amén. Y también te deja saber cuando la estás cagando. Amén. Es lo bueno que tiene el público cubano. Yo creo que es uno de los públicos más honestos. Sí, es muy honesto. Sí. El público cubano. Y muy celoso con los de él. Y meten una presión. No, que atiendeme. O sea, metes una canción y es un poco a nosotros nos pasa. Acerando no hace nada bueno. Metes un video y te coge un millón de views. Y el próximo video te coge 500 mil y dice, ya los pichis son una mierda. Exacto, exacto. Broder, estás bueno. O sea, y hace una semana saca, y me imagino que a ti te pasa con las canciones. Bro, yo tengo el matador, la hora mesmo. El matador que es un himno. Es un himno. Yo he hecho cinco sistemas después de esto. Te estoy hablando. El hierro. Porque a mis 34 años yo tengo un guajón y frijoles. Y la gente no está en ello hacer. Y a yo lo sufro. Sí, sí. Porque yo sé que van a caer después. Y después tú lo ves. ¿Qué clase de tema que es? Pero hay una cosa que mucha gente no sabe. El malecón, tú viste. Yo fui parte de. ¿Por qué hiciste parte del malecón? Sí, también. Yo fui parte. También es un. No, porque lo tiene. Lo tiene, lo tiene. A go, lo tiene. Yo siempre digo a la gente, miren. Esa canción ya era para Ico. Iba a ser de Ico. ¿Por qué? Por el momento que estaba pasando Ico. Perdona, Rolly. Es la que dice. Hasta que te seque, malecón. Sí, sí. Ok. Y entonces era para Ico. Ico era el que estaba preparado en ese momento para hacer esta canción. Por el momento que estaba pasando, también era indicado para él por la experiencia que tenía. ¿Cuándo le vas a componer otra? No, siempre hemos hecho, pero en verdad no compuse. Él me explicaba. Te hace falta otro malecón. No, en verdad. No, en verdad. Te hace falta otro malecón. En verdad. En verdad. En verdad no fui creador de toda la canción. El Capitolio guano. Yo fui parte de una noche. histórica en la música urbana de mi país. Porque esa noche nosotros leímos final a Los Quilas, a Malecón y La Dura. Y La Dura también. Wow. Ahí estás metido en La Dura. No, no. No es que no esté metido en La Dura. Es que yo estaba en ese momento cuando se estaban terminando los tres temas. Y yo fui parte de la opinión de ese trabajo. ¿Entiendes? Y ya después lo que pasó es lo que Dios le quiso a la disco. ¿Sabes? Vino un amigo mío un día y me dijo, yo sí le dije, él estaba con el lío de Los Quilas. Este cuento sí te lo puedo hacer. Él estaba con el lío de Los Quilas. No porque Los Quilas, porque en esos momentos se estaban separando el Dani. ¿Tú sabes cómo somos nosotros? Sí, sí, sí. Ese era su tema. Ay, ya, porque era el tema que para acá era recibo. Y yo que estaba en otra cuenta. De hecho, yo lo hago y me voy para Venezuela y le mando un saludo al pueblo venezolano. Que también me recorrió muy bien allá. Cuatro este programa en Venezuela. Ah, che. Le mando muchos saludos al pueblo venezolano. Estás en un show internacional. Amén. Y no, te digo para que no sepa que es la 95. La coca. Exacto. Exacto. No, no, no. Todo así, porque ahí es donde hay un avión mío. Ahí es donde hay un avión mío. Bueno, no, no, no. Imagínate tú. Cada cual se queda cerca. Tú hay de inglés. Aquellos no. Qué cabrón. Bueno, bueno. No, no, en serio, porque lo que tú dijiste ahorita, Taiga, a mí me gustó mucho, porque está siendo exitoso igual que nosotros, sin dejar de ser cubano. Y es muy importante, porque todo el mundo quiere cambiarnos. Todo el mundo quiere decir que el cubano es malo, porque como tenemos una isla que está secuestrada, que es una instadura, hay que todo el mundo va adentro, que nadie se puede. De hecho, espera tu momento. Ah, la dictadura que yo me vendí a los Estados Unidos de América. Ah, la dictadura dice Taiga. Ah, que sí. Que mis artistas hablen por su pueblo. Eso me entiendo. Amén. Entonces, al no tener un país donde tú te imaginas que esas 11 millones de personas estuviesen conectadas a iTunes o a Spotify, con la música. Yo... Ah, no es viniera a ti, va a poner ni viniera a ti. Mira, ah, explícate. Pero todos vinieran aquí, fuéramos gente en bodo. Te voy a explicar algo bien grande. Hay que remar contra la corriente. Yo creo que como país, como nación y como lo que somos, nos estamos enfrentando a este proceso como un proceso duro. Muy duro. Yo creo que es más duro que ha habido en la historia. Una cosa terrible. Pero sé que hay un dicho que dice, nunca es más negra a la noche cuando me acercas hasta el día. Yo tengo la esperanza de que yo que le he dado la vuelta al mundo y he conocido bastante. Poder pasar por 23 de hoy. Yo nunca estuve en los Pichu Bay. Duro. Presentando el gran concierto. Poder estar yo en la ciudad deportiva. En una Cuba libre, en el latino, en... ¿Sabes lo que te digo? Brother, yo sufro. Porque yo fui el primero de los cubanos que llegó al mundo internacional con los origuas que hoy son cabeza de género. Te hablo de los Brian Maher, los Bad Bunny, los Yes, Bad Beam. Yo soy el único cubano con una canción con ese elenco. No, espérate. Tiger tiene una canción en la película esta de Fast and the Furious, la parte número 6, y creo que él es parte de la banda sonora. No, la número 8, yo soy parte de la banda sonora. Estamos hablando de otros niveles. Otros niveles. Sí, no. Para esa canción mandó hasta Marantoni. Sí, sí, sí. Para esa película hasta Marantoni mandó todo el mundo latino, bro, él. Y yo te voy a decir, yo grabo la canción en la madrugada y grabo eso que ustedes dieron porque yo he llevado un año sin ir a Cuba. Quiere decir que cuando a mí me dijeron el tema tiene que ser de La Habana, de Cuba, la nostalgia le metiste. Es eso lo que tú viste. Esa nostalgia le llevó al que lo llevó al que eso. Cuando yo vi la himno de la canción, brother, y la gente que están en el disco, ¿ustedes han visto quiénes son los que están en Fast and Furious? No, brother, Travis Scott, Kevin Gay, los Meebles, Camila Cabello, Ariana Grande, una pila de esas vayas. Los Grandes Ligas. Los Grandes Ligas. Ya tú estás jugando en esa liga. Y ahí tú, tú colado ahí. Y ahí está el cubanito este. Ahí está colado, sí. Que sin dejar de, ¿sabes? Porque yo, uno de los procesos que más yo he vendido en mi carrera fue el de los boricuas. Ajá. Por esa parte los cubanos me hicieron tierra y yo acabo de llegar aquí. Estás, tú namando con los boricuas. ¡Vendido! Sí, ya, vendido. ¡Vendido! 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 Esos son los clásicos haters que si te ven andando nada más con cubanos, este vino y se quedó para andar en el cubaneo nada más. Para eso se hubiera quedado en Cuba. Andas con los boricuas y dices, este ahora se está haciendo el boricua y no está representando. ¡Amén! ¡Brother! Es complicado. Y entonces como yo fui, es de verdad que yo, el primero que yo, y se metió a ese nivel. Entiende que la gente, la gente siempre te veía con uno, una foto, pero ya el código. Mis historias eran con Goku, Maluma, jangueando. Y entonces empiezo a conocer el código de Puerto Rico. Y cuando empiezo a conocer, que me empiezo a mezclar, que empiezo a entender las cosas. Al lado de esto, yo tengo una anécdota que es como fría y caliente, porque pasando lo que estaba pasando en Cuba, yo estaba en Puerto Rico haciendo secreto. Y aquella gente dando palo por allá, y yo en aquel lugar diciendo, esto puede ser mi vaina. Bro, es como, no sé, es como que te aprieten el cuello y no te dejen hablar. Es el 11 de julio fue esto, ¿verdad? El 11 de julio. Yo estaba en Puerto Rico haciendo el video secreto. Y yo veía cómo podía ser. Una Cuba libre. Una Cuba libre, pero es allí. Sí, que tú sentías ya que llegó el momento. No, y viendo la gente ahí en PR con esa similitud. Porque Puerto Rico es allá. Puerto Rico es Cuba sin libreta. Es Cuba sin comunismo. Bro, el puertorriqueño, yo siempre tenía eso con los puertorriqueños, porque cuando tú te encontrías puertorriqueños aquí, tú te encontrabas con Yankee o con Wilson y Ander. Ya venías allá y salió de Puerto Rico. Pero cuando tú llegas ahí, te encuentras, ¿qué te pasa, amigo? ¿Quieres agua? Exacto. ¿Qué es el que yo quería conocer? El dominó en la esquina. El dominó. No, papi, la comida puertorriqueña es la comida cubana sin Fiel Castro. ¿Me entiendes? Para que tú entiendas. Los mofongos, los trifongos, papi. Yo soy fanático de la comida de Puerto Rico. Y hoy en día Puerto Rico también. Sí, sí. En Puerto Rico nos quieren mucho. Nosotros hicimos la película hasta los dominriqueños allá con Moluscos. Sí. Con los Sanky Panky. Con Sanky Panky. Y Puerto Rico tiene un lugar especial en nuestro corazón, porque incluso hemos regresado, hemos hecho cortometrajes y esas cosas en Puerto Rico. Y cada vez que vamos a Puerto Rico, lo decimos. Es el lugar donde más cerca nos sentimos de Cuba. La noche, cuando cae la noche, el olor a la hierba es rocío, ¿verdad? ¿No te pasa? No, exactamente me dijeron. La hierba es rocío. La hierba es rocío. Yo sé, yo sé. No, la otra está aquí. Quiero traer un poco de Puerto Rico. Trae un poco de Puerto Rico aquí. Huele, huele. Oye, mi hermano. Entonces yo me quedo en una casa que está como así, en la punta de una loma así. Y me levanto por la mañana y empiezo a mirar. Y yo me quedo así, yo iba a ser. Ahora mismo estoy. ¿Pauta? ¿Pauta? No, te voy a decir en Santiago. Santiago, Pinar. Sí, una cosa así. El aroma, la... Hermano, una cosa, por eso te digo. El amanecer es diferente. Yo no voy a Cuba hace cuatro años, tres años. Y cuando yo me vi allí con ese olor y con esas cosas y oyendo aquello que estaba pasando allá, eso era lo que me estaba matando. Sí. Entiende que yo creo que la vida me puso en ese punto para que haya yo. Porque antes yo lo veía, yo siempre lo he dicho, yo lo veía como un tema político. Exacto. Pero ya cuando te vi en la calle ando golpe. Tú le estás dando golpe a mi familia. Si tú le das a un niño, tú le estás dando a mi sobrino, tú le das a una abuela, esa es la mía. Tú le estás dando a una señora, a mi mamá, esa es mi mamá, bro. Y digo exalto anteriormente porque ahí es donde quería llegar, que lamentablemente muchos de ustedes en su momento no hacían comentarios y esas cosas por el tema de la política. Pero no habían todavía visto, o tal vez no habían tenido... Yo no lo había visto la cara. ...un caso traumático para verlo como que es un caso humanitario, no es un caso político. ¿Política es aquí en Estados Unidos? Sí, ya, yo entiendo. ¿Qué pasa con los demócratas? Sí, ya. Pero ya para mí pasó a ser un tema personal. Pero Pablo, por la cabeza... No, atíndeme, para mí pasó a ser un tema personal. Ok. Y te voy a decir algo, más nunca. Ellos volvieron a tener mi... Más nunca, nunca lo tuvieron. Pero hoy, jamás, ya es una cosa que el 11 de julio es algo que nos cambió para siempre. Sí, mucha gente. No hubo vuelta atrás. Yo pienso que todavía no se había manifestado, no se había pronunciado. Yo creo que nunca se había visto algo así. Y vio... Exacto, nunca se había visto algo así. Pasaban cosas así o peores, pero eran... A otro nivel. Pero ya el pueblo en la calle pidiendo libertad. Y ver a Díaz-Canela en Televisión Nacional diciendo a la calle a los revolucionarios... No, eso me traumó. Digo, la orden de combate está... La orden de combate está... Ah, tú sabes lo que es... ¿Qué está diciendo? Está diciendo el presidente puesto a dedos de un país, está diciendo, maten a pal a la gente. Tú te crias en una doctrina. Espérate, yo lo dije aquí. En ese güey ahí. Nos criaron toda la vida porque estuve en Cuba hasta los 14 años. Diciéndonos, hay que prepararse para la defensa porque no son los americanos. Hay que prepararse para combatir porque no son los americanos. Las armas, los tanques, los fusiles son para los americanos. Pero... ¿Fueron ellos los que mataron al pueblo? No los americanos. Amén, amén. Pero te voy a hablar de lo que más afecta de verdad. Te lo digo por mi caso familiar. Tú estuviste hasta los 14. Pero una de las cosas de verdad que se vivía y se sufría era cuando tú estabas creciendo que tenías una expresión de... ¿Entiendes? Te voy a decir. Yo con 8 años, 9, 9 años. Mi mamá, ya a mí me formó la otra de la escuela. Te voy a decir la razón. Nos estábamos jugando a volar. Y damos que hay que llevarle flores a Camilo. Yo estaba perdiendo mi bola. Y yo, ¿a dónde ahora va a ir yo al río ese que está al lado? Porque le echaban las flores a Camilo en el río. La fosa. Que estaba al lado de la fábrica del Ajo. Que la fábrica del Ajo está al lado de mi casa. Ahora voy a tener que ir yo a la fábrica del Ajo a echarle a... Si no se sabe ni dónde está. No, creo que fue el Ajo. Si no se sabe ni dónde está. Mi mamá, mi papá, mi pinga, mi abuela. Entonces, el familión, mi abuela tenía que ir con el CR. Ya que era un bochorno. Si ya, eres la desgracia. No, eres una cosa de pinga. Con ocho años. Hermano, toda esa gente ahí. Ahí en la escuela, ahí. Un alto de yo parado. Alto de repudio y todo. Ah, yo parado. Sin pañoletas. No, porque él ya no puede existir. Tú te vas a disculpar si yo... Me arrepiento de lo que dice. Un ocho años. No, yo... Decirle un comentario, ¿no? Que vos echas yo flores... Hacer ese río en la mi casa. Y por dejar de ser niño. Estaba siendo un niño. Estaba jugando a la bola. ¿Entiendes? Yo estaba jugando a bola. Y eso fue lo que me salió. Porque yo vengo de otra generación, mi rey. Como hay una generación ahora que no sabe si es verde, si es Díaz-Calén, si es fiel. Si es Raúl, hay una generación que lo que sabe es de criptomonedas, de reggaetón, de YouTube, de no saben. Viven ahí. Y lo peor era eso, que tú podías tener eso. Y era en tu misma casa, porque venían de otras generaciones. Como tu abuela, como tu tío. Que vieron fusilados. Que venían del miedo. Eso. Y entonces, que vayas que tú hablas de un tío mío. El don que era de Santiago de Cuba, que me va a hablar. No, una familia como un tío, como tú vas a hablar. No, tú no eres ni familia. Nosotros somos de esta manera. Te esterraron por el comentario. Un tío mío de Santiago de Cuba, como candela. ¿Nunca te pidió entrar para un concierto de Cuba? No, no, ese más nunca. Ya, cuando yo me puse fuerte en la familia, de los que taché fue él. Y mi día, y mi no, y mi día un día, no, para que le resuelvan ahí, para que, para que, para que le hagan la boca, no sé dónde, no sé qué lado, ahí, que yo tenía guaras en el, en el año, y le decía, no, que hagan la cola. Que hagan la cola. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Como todo lo que ha defendido. Como todo lo que ha defendido. Todos son iguales, pero yo me di cuenta que conocí ese país de Punta Cabo, que hay gente más iguales que otras. Exacto. Y todos somos iguales. Y todos somos iguales, ¿ya me entendiste? Y es perdonido un moco. Yo no, con esto, me di de cuenta de que, eso te lo da, la gente dice, no, porque tú te vas para allá, no papi, es que el vivir de esta manera como se vive en este país, es el que te da la libertad para tú pensar, llegar a una conclusión y hablar. Y dice, no, porque tú estás instrumentado. No, 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 no estoy instrumentado, mi rey. Yo estoy viviendo, yo estoy pagando a huiles, yo estoy viendo cómo es las demás personas, yo estoy viendo al colombiano, yo estoy viendo al venezolano, yo estoy viendo a todo el mundo que cuando no le gusta algo, dice, no, estoy cuadrado con esto, no quiero. No quiero. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos decir no quiero? Tú lo dices, no quiero, pero tú tienes que querer. Es importante porque muchas personas, esto también se escucha en Cuba por el paquete, y se esconde, y la gente lo manda y eso, y que la juventud cubana entienda, porque allá mismo, ahora hubo un gran despertar entre los músicos buenos de nuestro país, que nadie quiere estar con eso, ya nadie está con la dictadura. Se han quedado con dos o tres gente que mira ahora el festival de San Remo, no sé con quién lo van a hacer, porque ahí no va a ir nadie a cantar, y los artistas que tienen están en candela. Ustedes, los artistas que salieron, que pudieron ver cómo vivieron. Nosotros somos los artistas grandes de Cuba. Exacto. En este momento. En este momento. Con respeto a las grandes leyendas que tenemos nosotros con la música cubana. Pero hoy día, nosotros somos las cabezas inneales, que gente zona, es un pilar de la música urbana cubana. Es inneal que Chacal, es un pilar de la música cubana. Es inneal que Jericho, es un pilar. El taller es un pilar. ¿Entendiste? Osmani, Osmani. Osmani, que es mi amigo, es Micha. Yo amo Osmani. Y no como los hay. No, no, un loco sincero y un loco bueno. Eso, un guajiro de corazón. Si te va a decir las cosas, te las hice. Porque yo me hice, cuando al principio de mi carrera, las cosas que yo giran, de las digo a Mario, a Mario, a mi mamá está aquí en el carro. Una matanza. La que le canta el oleoducto, matanza. No sé cuántas mil personas. A cantar agua. Y fue uno de los primeros que me dijo, ya tú estás ready. Omani. Sé que es tu primo y tú, pero tú estás ready. Osmani fue el que te metió en la cizaña. No, no, no. Mil de gente, porque también salí. Es magnífico. Omani quería ablandar a los cuatro. Es magnífico también, todo el mundo, porque ya la gente te empieza a ver, que ya te empieza a coger cuerpo, ¿entiendes? Claro. Y entonces el disco, el clásico disco de Desiguales, el exterminio, era un disco mío que se llamaba Arnencia. Y cuando yo tengo el problema con mi primo, Damián fue y yo le dije a Damián, ya grababa, ya están las 12 canciones hechas. Cuando salió para la calle, Damián, ¡bam! ¿Y qué es la vida, Damián? ¿Qué está haciendo, Damián? En Cuba. Eso es una generación que, te lo digo por, ya no te voy a hablar por otras cosas, te voy a hablar desde mi experiencia. Ok. Nosotros tres empezamos juntos. Hoy, Jorge Hernández y Damián viven en Cuba. Espérate, no termines en silla. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Señores, hasta acá, la primera parte de la entrevista con el Tiger. Pendiente, porque en el próximo podcast que saquen en esta plataforma, estarán escuchando la segunda parte de la entrevista con el Tiger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!